Me dicen que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile ha publicado una información en la que dice que se han trasladado a la Embajada de España, dice, ahí está. Roberto Ampuero dice, quiero actualizar información. Lilian Tintori y Leopoldo López, ella es la esposa de ascendencia española, se trasladaron a la Embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra Embajada ya tenía huéspedes. Muy bien.